qué tal amigos pues hoy les traigo estas mantecadas quiero que las vean y están súper súper padres vean el moldecito nos regala una vista con ondulaciones y es un molde especial para mantecada china o para este tipo de mantecada de papelito rojo como tú quieras llamarle si no consigues estos los puedes hacer en los moldes como ya tenemos aquí los de sardina los de atún o también por ahí este otro tipo de moldecito que tú tengas incluso cupcake o molde para mantecada estaría perfecto pero ve que esponjocito queda recuerda esto es julio tapia recetas para tu negocio yo sé que te va a encantar para iniciar tu propia venta ya desde casa así es que sin más ni menos vámonos a ver estos ingredientes que está súper rápido y quedan bien ricos bueno pues para esta receta vamos a estar ocupando lo que es una taza de azúcar que son 200 gramos y vamos a estar ocupando 4 tazas de harina recuerda cada tacita de harina tiene un peso de 120 gramos vamos a ocupar 480 gramos ok ahí va la tercera aquí les estoy moviendo porque más o menos se se vaya este poniendo la cantidad exacta verdad entonces aquí yo tengo royal vamos a estar ocupando lo que es una cucharada colmada bien colmadita bien así que son como 13 gramos aproximadamente y la mitad de otra porque ocupamos un aproximado de 20 gramos recuerda que yo estoy utilizando cucharada sopera por eso les muestro lo que se forma de copete y demás para que vean las cantidades correctas ahora vamos a mover estos tres ingredientes muy bien 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 y ya que los tenemos así ya mezclados vamos a ir agregando lo que son los líquidos de los líquidos yo tengo por acá 220 mililitros de aceite recuerda que esta es la receta como lo hacemos en la panadería si tú quieres omitir el aceite pudieras agregar dos barras de 90 gramos aproximadamente de mantequilla pero si no te va a quedar la textura ni el sabor como los de la panadería entonces es sustituible si tú quieres vamos a colocar también 10 mililitros más o menos una cucharadita de vainilla o extracto de vainilla vainilla oscura también vamos a colocar lo que son tres huevos los cuales los vamos a cascar aquí mismo de esta manera y tengo por acá medio litro de agua o también pudiera hacer leche si tú gustas como te digo así es como los hacemos en la panadería entonces es la receta original ya ustedes si le quieren modificar por mantequilla y por leche ya es cuestión de ustedes vamos a batir esto por aproximadamente unos tres minutos por acá también tengo lo que son pasitas y no es esto ya para darle un plus a la receta vamos a mover muy bien a batirlo muy bien y para esto también te recomiendo cuando empieces a preparar esta receta prendas tu horno para que vaya tomando la temperatura que necesitamos necesitamos que llegue a 200 grados así es que vamos a continuar batiendo y ahorita les muestro bueno pues entonces yo tengo estos moldecitos que tienen la forma de la mantecada que tienen tradicionalmente las panaderías y yo compro estos papelitos que también vienen con la forma chinita solamente que se me aplastaron pero al ponerlos miren se vuelve a formar muy bien así es que lo que vamos a hacer ahorita es colocar unas pasitas en la parte de al fondo de nuestro de nuestro mueble y vamos a llenar con tres cuartas partes del recipiente de la mezcla miren ahí está la primera y la voy a ir colocando en una charola porque yo los meto en charola para poder sacar sacarlos pues aquí todos todos juntos y no andarlos sacando como por partes o uno por uno y yo me voy a poner igual pasitas de esta manera y llenamos igual recuerden tres cuartas partes de cada molde es lo que se debe de llenar como con cualquier mantecada entonces de esta manera voy a terminar yo con mis moldes y voy a ver cuántos me salen ahorita les muestro pero antes quería decirles que ustedes también los pueden hacer en los moldes normales de cupcakes o de mantecadas más pequeñas incluso yo tengo por ahí unos que cuando yo hago esta receta con esta cantidad me llegan a salir hasta 20 pero es que están más más pequeños yo lo dejo aquí pues a los que ustedes tengan recuerden que yo tengo hasta unos triangulares esos también este salen bastantes porque la capacidad es pues es de un poquito menos de de líquido lo que les llega a caber entonces miren aquí como ustedes pueden ver pues si siempre están un poquito más grandecitos que los rectangulares que luego les muestro como donde hicimos los panquecitos de elote más o menos entonces por eso es que esta versión también pues nos va a rendir un poquito menos pero ya es cuestión del tamaño del molde que tengan y también si ustedes no tienen molde si lo quieren hacer en un molde largo también lo podemos hacer de la misma manera solamente que el molde pues hay que engrasarlo y ponerle harina pero te va a quedar también muy bien bueno pues aquí ya las tenemos de esta manera nos van a salir como unas 12 porque todavía me quedó un poquito más de mezcla y vamos a colocarle aquí un poquito de nuez picada vamos a a ponerlo así y de esta manera nos lo vamos a llevar a nuestro horno precalentado a 200 grados estos van a tardar más o menos unos 25 minutitos y regresamos para que puedan ver cómo nos han quedado ok así es que vámonos ya para el horno bueno amigos pues así es como nos salieron después de 25 minutos en el horno la verdad quedan con un color súper súper doradito el tono está muy padre también quiero comentarte que esta misma receta sustituyendo por ejemplo la vainilla podemos colocar esencia de nuez o concentrado de nuez para que nos quede ese aroma a la nuez y te daría otro sabor o otra variedad esta receta pues es la típica la que encontramos siempre en la panadería la mantecada de papelito o este que también en algunos lugares le conocen a esta mantecada como mamón y yo realmente así la conozco no sé cómo la conozcan ustedes otro le conocen como mantecada china por las ondulaciones que tiene pero bueno en este caso yo te la dejo como te digo salieron 12 piezas aquí podemos ver 10 y 2 que están dentro del horno que ya también ya no tardan en salir estas ya enfriaron y lo que me gusta es pues esta forma tan peculiar que nos deja el moldecito por eso les dicen mantecada china así es que bueno estas ya están listas para venderlas recuerda que este pan pues si lo puedes ver es un pan grandecito estos panes más o menos te vienen costando un alrededor de 10 12 pesos tienes que sacar bien tus cálculos pero la verdad para negocio es muy buena idea y se pueden hacer de otros sabores si ustedes quieren que les traiga como marmoleados y así déjame aquí en los comentarios porque acuérdate que ahorita vengo con todo con recetas todos los días para que tengas nuevas ideas para negocio y no te quedes estancado en una sola sino que aventemos con todo para empezar la venta ya pues cuídense mucho yo me despido que tengan una excelente tarde recuerda mi nombre es Julio Tapia y esto es recetas para tu negocio otra nueva idea para que inicies tu venta ya bueno ya 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 Gracias.